Aceptando que él no es un testigo cooperante, alguien que declara para ayudar al gobierno a procesar a un acusado, Michael Cohen siguió respondiendo preguntas de la defensa de Donald Trump, que busca desestimar su credibilidad ante los miembros del jurado en el proceso judicial que el expresidente enfrenta por supuesta falsificación de registros comerciales en Nueva York y que ha dado lugar a 34 cargos penales. Michael Cohen estuvo en el centro de la conspiración y jugó un papel decisivo en encubrir la falsificando registros comerciales en los libros y registros de la organización Trump. Así describió el exfiscal de Nueva York, Duncan Levina Cohen, quien ha sido cuestionado en esta audiencia varias veces por mentir bajo juramento. Destacó que en 2017 lo hizo ante un juez federal porque lo que estaba en juego lo afectaba personalmente. La defensa además intenta mostrarlo como alguien frustrado por supuestamente no obtener un cargo al que aspiraba en la Casa Blanca. Mientras tanto, el acusado escucha con atención el testimonio en medio de su juicio que alega le quita igualdad de derechos durante la campaña electoral. Es una vergüenza lo que están haciendo, lo que están haciendo en términos de represión e interferencia electoral. Al menos estamos haciendo correr la voz, pero es muy injusto. Me gustaría estar en varios estados donde debería hacer campaña, como cualquier otra persona. Entre tanto, Trump recibe apoyo de aliados políticos que siguen asistiendo al juicio, como sucedió este jueves, cuando congresistas republicanos asistieron a la audiencia a la que hay ingreso limitado. La próxima sesión tendrá lugar la siguiente semana debido a la solicitud de Trump de ausentarse el viernes para asistir a la graduación de su hijo en Florida. Ángela González, Voz de América, Nueva York.